Música Música Y oye mi guaguaco, mira que bonito es Voy a dedicar mi canto a un cantante che Escucha mi canto, lele, donde quiera que rueste Nadie ha cantado esta rumba como la has cantado usted Es por eso que tu nombre merece mi inspiración Porque cuando tú cantabas, cantabas tu corazón Y hay veros en el gato, porque le dejo en el rojo Y hay veros en el rojo Para que ahí nomás Música Y avísale a tu vecina, dile bien que aquí estoy yo Vengo a darte el contenido, la esencia de tu amor Cuidado en llamarles alza, te puedes equivocar Es el sentimiento manana y hay que saberla Vengo a darte el contenido, la esencia de tu mamá Oye, guaguaco, palomar y va Vengo a darte el contenido, la esencia de tu mamá Estos son los retos buenos que tiene la humanidad Vengo a darte el contenido, la esencia de tu mamá Le mando un poquito de guiar a las calles No pedimos nada, simplemente que sean felices, ¿vale? Que la vida es una, estamos conectando, compartiendo y sonriendo Madrid Timbera en redes sociales, gracias, vámonos Gracias Madrid Timbera